Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 6 de abril de 2024. El gobierno dominicano todavía anoche no había ofrecido ninguna explicación sobre un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se informó de una conversación telefónica entre el presidente Luis Sabinader y el secretario Antony Blinken en la que analizaron acciones coordinadas que se encuentran en curso sobre Haití. Con el precedente histórico de la condena en los tribunales de Estados Unidos del diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez, la reputación del Congreso Nacional se ve banchada por la presencia de un narcotraficante en una de sus salas legislativas. La Procuraduría General de la República coordinará con las autoridades de los Estados Unidos sobre los bienes incautados al exdiputado Miguel Gutiérrez, quien fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable de conspirar para distribuir cocaína y cometer lavado de dinero en ese país durante el periodo 2014-2020. Para evitar los reenvíos de audiencias de los tribunales del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo por falta de los traslados de los privados de libertad que guardaban prisión en la cárcel de La Victoria, fue designada una comisión de abogados que coordinará las audiencias. El presidente Luis Abinader emitió ayer el decreto 186-24 que crea la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria. El plan piloto A Comer del Campo a la Ciudad cumplirá un año de iniciado sin cumplir con las expectativas de los comerciantes. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com Para Listín Diario soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.